Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, que permanecen, son como el monte de Sion. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, que permanecen, son como el monte de Sion. Son como águilas que con sus alas extendidas van recorriendo las alturas por las corrientes del Espíritu. Y en las pruebas y en las duras luchas son como el monte de Sion los que confían en Jehová. Son como águilas que con sus alas extendidas van recorriendo las alturas por las corrientes del Espíritu. Y en las pruebas y en las duras luchas son como el monte de Sion los que confían en Jehová. Son como el monte de Sion los que confían en Jehová.